Hola que tal amigos de la web, yo soy Ana Karina Soto y quiero enviarte un saludo muy especial a todas las personas del Centro Comercial El Paseo de la Castellana aquí en Cartagena que disfruten de los mejores artículos, los mejores productos, las mejores marcas y disfruten de este tipo maravilloso que se hace en Cartagena, el mejor mes, el cántaro y que sigan viendo noticias de la serie, chao